¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Uwaya. 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 Vous êtes ancien meilleur joueur du monde en 1995. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 23. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 25. 25. 25. 26. 25. para el Brasil. Porque todo el mundo no puede ser un político, todo el mundo no puede ser un ministro. Hay gente que puede llegar para servir el país. Y la equipo, es una buena equipo. Porque yo veo que ellos van a la marcha, y juegan, y hacen lo mismo. Ok, 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 es bueno. ¡Mitro! ¡Suscríbete! ¡Esco! ¡Much! ¡Gracias! 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 Eso es el golo 2-2 ahí termino del interior, Boc Hernán de la Bóca de la tienda así que empata por dos cálas con gente de Curio de Bérea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡J padre le dieron todos los cielos! Un lanzo genial de Vinícius Boticané, acaba de empatar el juego 2-2 contra la selección de Jorge Goiá. Un lanzo genial de Vinícius Boticané. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!